Viendo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con este otro crimen policial impresionante me ha entrado la gana de preguntar dónde están los negros, dónde está la comunidad negra, dónde estáis hermanos, dónde están los negros, dónde estáis, dónde están estos grandes comunicadores negros del movimiento Black Lives Matter que colapsaron en Estados Unidos por la muerte, un crimen policial ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? El silencio es absoluto en Estados Unidos, nadie ha salido a decir nada, hay cuatro manifestaciones de cuatro gatitos ¿Saben por qué no están en la calle? Porque los cuatro implicados en este terrible asesinato asqueroso son estos cuatro Cuatro negros, cuatro negros han acabado con la vida de otro negro en una actuación policial absolutamente vergonzante Un horror Pero hoy Nadie habla de racismo Todo el mundo está callado No se habla de racismo No hay puño en el suelo No hay rodilla en el suelo ni puño Arriba Black Lives Matter ¿Por qué? Porque los autores son negros Como la otra fue un blanco Lo llamaron racismo Pero como esta vez Son cuatro negros Lo que han acabado Con la vida de otro negro Están todos ¡Shooing! Además también porque gobierna Joe Biden El Black Lives Matter ha sido un auténtico movimiento político para derivar al gobierno de Donald Trump No se trataba de negros No se trataba de la vida de un blanco, de un negro que importe No, no, no Era Trump Lo acaban de demostrar Lo acaban de demostrar Lo acaban de demostrar Es vergonzoso Es que no hay racismo Ahora No hay racismo Lo llaman violencia policial Pero cuando es un blanco Que ha acabado con la vida de un negro Lo llaman racismo No lo llaman violencia policial Pero claro Como esta vez Además peor aún Ha sido la actuación peor Cuatro Cinco Contra una sola persona Las imágenes son lamentables Brutales Son más indignantes Que lo que ocurrió con aquel señor Las imágenes son aún más duras Las he visto Y son absolutamente impresionantes Y durísimas Se ve claramente lo que pasó Pero como Los implicados son cinco negros Mis hermanos están en casa Como los implicados De este terrible crimen policial Son nuestros hermanos negros Pues los negros están en casa Los negros estamos en casa No podemos manifestarnos Ya no es racismo Lo llaman violencia policial ¿Por qué? Porque son cinco negros Los que han acabado con la vida De otro negro En una actuación policial Otra vez Una vez más Violenta Ahí lo tenéis Esa es la La razón por la cual Yo nunca creí en el Black Lives Matter Otra es la dualización De esta piel Para fines políticos O esta utilización De nuestra raza Para llevar a fines políticos Y eso es así Eso es así Todos Están en casa De las pequeñas manifestaciones Que he visto No he visto Ni un solo logo De Black Lives Matter No se hace referencia A Black Lives Matter En ninguna De las pequeñas Cuatro manifestaciones Que he visto La vida del negro Ha dejado de importar Porque son los negros Los que han acabado Con la vida De otro negro La vida del negro Ya no importa Amigo mío Nuestra raza Señores De verdad De verdad Tenemos que hacernoslo mirar El movimiento John Black Lives Matter Animado por Cabezas socialistas Que han utilizado A nuestra raza Como una vez más Es lo que hace siempre La izquierda Utilizarnos Utilizarnos A los negros Para llegar A sus fines políticos Utilizarnos Convertirnos Convertirnos En víctimas Convertirnos En su chiringuito De pobrecitos Pobrecitos Es que lo que te pasa Amigo mío Es porque eres negro Es que lo que te está ocurriendo Esto que te ha hecho El hombre blanco Te lo ha hecho Simplemente Porque eres negro Y crean el relato Crean el nombre De chiringuito Montan las manifestaciones Y nosotros detrás Como boregos Y nosotros detrás Como boregos La izquierda Siempre Utilizando Nuestra raza Para llegar al poder Black Lives Matter Fue totalmente Torquestrado Montado Por un chiringuito De extrema izquierda Para acabar Con el gobierno Con el gobierno Repito Del gran Donald Trump Eso fue la única razón Por la que se montó El Black Lives Matter Porque En Estados Unidos Todo siempre Ha sido Así Siempre Durante El mandato De De nuestro hermano negro Murieron también Unos cuantos Ciudadanos Por la violencia policial La violencia policial No hay ninguna novedad En Estados Unidos Pero como lo que pasó Con el señor Cuando gobernaba Donald Trump No lo habíamos visto nunca El hombre Nunca había manifestado Tanto Tanto Las únicas Grandes manifestaciones Que vimos así Contra el racismo Hacía mucho tiempo Era con Martin Luther King Y por la muerte De ese señor Por una violencia policial Convirtieron El mandato De Donald Trump En un mandato racista Y tumbaron Su gobierno Pero ahora Con ese nuevo caso De violencia policial Mis primos y hermanos Están en casa Y los blanquitos Que les compraste Hice el relato Estoy perdiendo Quiero veros Rodilla en el suelo Y puño arriba Quiero veros Quiero veros ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? O No sabéis Dónde meter la cabeza Como son cuatro Cinco negros Los que han acabado Con la vida De otro negro Ya no sabéis Dónde colocaros Ya no sabéis Qué mensaje mandar De violencia policial Os ha caído El relato solo Os acaba de caer El relato ¿Dónde están Los negros Del Black Lives Matter? ¿Dónde estáis? Un hermano vuestro Acaba de ser Mutualmente asesinado Por cinco negros ¿Dónde estáis? ¿Dónde están Estas rodillas? ¿Dónde están Estos puños arriba? ¿Dónde están Estos blancos Que compraron el relato? ¿Dónde estáis? La violencia policial Que lleva viviendo En Estados Unidos De toda la vida Pero lo convertisteis En un relato Para acabar con el gobierno De Donald Trump ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Cuatro manifestantes De nada Utilizando a los negros Como siempre Para llegar al poder Utilizando al negro Como siempre Convirtiéndonos En una especie De víctimas Simplemente Por ser negro Para llegar al poder Y aquí estamos Ciencia absoluta ¿Dónde estáis negros? ¿Dónde estáis? La vida de negro Ya no importa ¿Verdad? La vida de negro Ya no importa ¿Verdad? ¿A que no? O ya Nadie se ha dispuesto A pagaros Para que salgáis A quemar Contenedores Se ha reventado A todo el país Nadie se ha dispuesto A poner dinero Encima de la mesa Para cagar el vandalismo Reventando las tiendas De Apple Esta tienda racista De Apple O de Jordan Llevándoos Todo Lo que encontráis Se acabó ¿Verdad? Se acabó Ya no hay manera Ya no tenéis razones Para manifestar El fallecido No importa Su vida no importa ¿Verdad? Esta vida no importa Ha dejado de ser negro Pues la habéis visto Es mucho más negro Que yo el señor ¿Dónde estáis? Black Lives Matter ¿Dónde está la izquierda española? ¿Dónde están los movimientos Asociaciones antiracistas De España? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Amigo mío No es hasta cuándo Vais a seguir permitiendo Que se utilice Nuestro color de piel La izquierda Para sus fines políticos ¿Cuándo Vais a entenderlo así? ¿Lo habéis visto? Con lo que ha ocurrido Hace poco En Melilla ¿Lo habéis visto? Negros apilados En el suelo Tenemos un diputado De partido socialista En la fila socialista Aplaudiendo a Pedro Sánchez Cuando decía Que habían actuado bien Tenemos a otro negro En la asamblea de Madrid En el Podemos Socio del gobierno de Sánchez Los que han aplaudido Este O sea ¿Cuándo vais a dejar De permitir Que la izquierda Os compre Por vuestro color de piel Para llegar al poder? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?